qué tal amigos vida de campo hn nuevamente hemos venido a visitar a don emilio ya hace bastantes meses que no venimos a hacer un vídeo pues porque hemos venido pero no hemos hecho vídeos ya días que no no venimos a hacer un vídeo por aquí aquí tiene la entrada don emilio miren qué bonito arreglado el ahí se la ha inventado para poner un poste ahí para la entrada y sólo queda la entrada por una persona miren amigos el famoso chipilín este este palo buenísimo es don emilio como estado emilio bien bien aquí venimos a visitar los emilio quiere pase para la sombra para que está bueno como ha estado en emilio como lo ha tratado la salud la suerte como estado por ahí como siguió el dolor me dijo que tenía un dolor en el hombro siempre estoy molesto de este brazo siempre estoy molesto no me deja trabajar y qué fue lo que le pasó me le golpeó y así de puro gusto de presto de presto así me apareció bueno amigos don emilio me estaba contando me estaba contando de que le ha pegado un dolor fuerte en el brazo le digo yo que a veces pues es golpes pero él dice que no se ha golpeado sino que de presto le ha aparecido ese dolor por ahí le traje unas pastillas para que se las tomara y creo que le ha caído bien le caerá un poco bien la pastilla sí pero no se le ha quitado todo el dolor no se me ha quitado hay una pastilla que es buena para el dolor muscular y vamos a ver si la conseguimos milio para traerle una pues ha quitado un emilio mire siempre con esa sonrisa porque él así el carácter de él es sonriente y aquí miren miren gente como tiene de bonito él esos palos es del chip y link bueno en huevo va a milio deje lo comes con el huevo es bueno ese arregla bien calidad mira que tiene los chiles de chiles creo que jalapeños miren cuánto culantro de hoja ancha todo aquí tiene bien bonito con emilio y gracias al señor y gracias a los suscriptores también que nos hicieron posible poder hacerle la casita dominio los que no se han suscrito al canal o es primera vez que ven este vídeo pues ahí están unos vídeos donde como vivía don emilio antes y gracias al señor y gracias a los suscriptores va a un emilio también que ayudaron y claro fue posible hacerle hacerle la casita donde está él está contento no se moja me gustaría pasar don emilio adentro para ver cómo tiene ahí aquí no tiene luz don emilio miren ahí está este tiene emilio que le pasó el gatito se lo molestó una moto bueno emilio tiene un gatito que dice que una moto se lo atropelló wow no tiene mucha posibilidad el gatito bueno lamentamos mucho don emilio porque sabemos que usted pues aprecia mucho los animalitos aprecia mucho yo les amo si aprecia mucho los gatitos y pues pasó el accidente pues aquí mire miren amigos aquí don emilio donde vive y tiene sus cositas él tiene ahí sus chiles donde tiene muchos chiles don emilio pero en el medio tiene chile y donde él pues se alimenta con él come aquí tiene unos gatos que le cazan los ratones y por ahí don emilio veo unos tallitos de guineo miren este gato amigos es un tigre completo el grandote no se moja aquí don emilio gracias al señor y como decimos gracias a los suscriptores él no se moja aquí también vemos que ha hecho una casita para alzar la leña la vez pasada eso es lo que nosotros le dijimos que hoy más bien yo le dije pues que no metiera leña adentro pero él ha hecho una casita y miren ahí la tiene prensa dita la leña para que atraje donde se cocina pues no no ha habido ninguna ayuda amigos para poderle hacer una una casita una ranchita para que haga la horna y está no no ha habido ninguna ayuda si algún suscriptor pues quiere colaborar este le agradeceríamos aquí es donde el cocina cuando llueve pues se moja primero cocinaba en esta casita pero ya ya no cocina acá estoy viendo que ya se salió de acá y ahora está cocinando aquí al aire libre al aire libre y es donde cocina y tiene sus sus comidas vamos a ver que tiene frijolitos domilio miren están los frijolitos papá ahí están los frijolitos y ahí tiene el porrón donde hace el cafecito pero aquí tiene unas flores de izota ya listo para comer pues si así es como vive la gente en el pueblo amigo así es como vive mucha gente humildemente pero viven en paz en paz con todos y es lo más importante no es muy necesario no es necesario las riquezas sino tener paz en el interior uno verdad domilio así es vivir contento y agradecido la paz en el corazón sí pues si don emilio pues este es como siempre damos gracias a los que nos ayudaron a colaborar verdad para hacerle la casita así es y don emilio ha sido un hombre que ha sido agradecido ha sabido agradecer y siempre él me dice pues que agradece a los suscriptores que le le ayudaron y por lo de la cocina pues yo le he dicho a él no 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 ha salido nadie que que nos colabore con eso para para poder hacer la cocinita una galerita para hacer la hornilla en alto creo que con 4 o 6 láminas del zinc barato se hace una una cocinita bonita para poder hacer la hornilla en alto y ya que usted no tenga que estar alzando las ollas porque si viene el agua ahorita le toca que al correr alzares verdad si toca que alzarlo y ahorita pues está el verano un poco aquí pero ya se va a venir el invierno y ya es tiempo que viene el invierno y no no va a tardar pues si amigo aquí lo dejamos aquí este le voy a hacer unas palabras de salud a don emilio y a todos los suscriptores y agradeciéndole siempre después por sus colaboraciones de mi parte es muy agradecido con todos los suscriptores que cooperaron con esta ayuda que me hicieron en gran manera agradezco a ellos por que dieron la mano de obra lo principal todo el dinero que dieron pues para mí así fue de una gran bendición grande que me hicieron este ranchito y así les agradezco en gran manera y pues muchas saludes para cada uno de ellos los que cooperaron y con los que no cooperaron pues también pues saludes y los suscriptores nuevos verdad que nos van a estar viendo suscriptores nuevos que van que se suscriban al canal vida de campo hn va que se suscriban al canal viva de vida de campo este canal se trata emilio de también poder ser un medio para ayudar a la gente que verdaderamente necesita ya como usted lo ha visto pues hay algunos otros casos que le ha podido ayudar y también pues con usted verdad se hizo todo lo que los suscriptores mandaron se invirtió sí gracias a dios es un canal serio si es un canal serio y pues la gente no que nos conoce saben que trabajamos con responsabilidad pues estas son las palabras de don emilio y así amigos quedamos siempre ahí pues pendientes con algo otros vídeos y a los que no se han suscrito suscríbanse los que los que ya están suscritos compartan para que juntos crezcamos y podamos ayudar a la gente más necesitada adiós